En otros temas le damos a conocer que ayer en redes sociales circulaba la suspensión, la visita que realizaría el presidente Andrés Manuel López Obrador al municipio de Chimalhuacán, la cual se realizaría mañana, 14 de febrero, en el Deportivo Herreros, allá en aquel municipio de la zona oriente, estamos hablando de Chimalhuacán. Se realizaría allí este evento en donde iniciaría también uno de los programas importantes que pues estar entregando el presidente, algunas redes sociales, sobre todo mensajes en redes sociales, daban cuenta que se suspendía hasta nuevo aviso la visita. Este pronunciamiento fue confirmado también por el directivo del partido Morena y quien contendió en las pasadas elecciones a presidente municipal Dionisio Díaz Guevara. Recordarás Jesús y sobre todo la audiencia que nos está siguiendo a través de redes sociales en aquel municipio, Chimalhuacán, que en las últimas semanas y también lo daba a conocer el mismo presidente Jesús Tolentino Román, los preparativos que se estaban haciendo con respecto a esta visita y también las peticiones, como lo está viendo en pantalla, que hacía la ciudadanía para la creación de obras, de servicios, de fuente de empleo, de apoyos a la educación. Todas estas peticiones que tenían los habitantes de Chimalhuacán puntualmente se basaban en pedir los apoyos del gobierno federal, pero obras sociales, como estamos viendo en todas estas pintas que realizaron a lo largo y ancho de este municipio ante la llegada del presidente de la república. Hay que destacar algunos proyectos. Uno, formar bien una infraestructura de seguridad que se necesita en el municipio de Chimalhuacán. Dos, ellos piden concluir diversas obras que están en proceso, que fueron gestionadas en administraciones federales pasadas y están en proceso para tener bien establecida una red que puedan ellos garantizarles el agua. Y tres, y el más importante diría yo, la consumación del CERAO, del Centro Estratégico de Recuperación Ambiental. ¿Qué va a tener este lugar? Una universidad politécnica que ya se ha venido desarrollando, que ya está abierta, que ya la pueden visitar. Una unidad deportiva y además, lo más importante, la apertura de un parque industrial. ¿Por qué es tan importante este parque industrial? Porque daría empleo a gente no solo de Chimalhuacán, sino de Nezahualcóyotl, de Texcoco. Y la creación de este parque industrial cambiaría muchas vidas. Lamentablemente, el gobierno federal, pues no ha mantenido un diálogo, según señalan las autoridades de Chimalhuacán. Y además, hay mucha reticencia, es lo que nos mencionas y lo que han lanzado en un comunicado que hoy difunden en diversos diarios nacionales y también se difunde en diversas páginas estatales. Y también recalcar que, bueno, dentro de las peticiones que hacía la ciudadanía en estas pintas y también cuando el mismo presidente tomaba, el nuevo presidente municipal tomaba protesta, es la creación de más centros de salud o también los hospitales regionales del IMSS.